Bueno, hola a todos amigos de Youtube, bienvenidos de nuevo a mi canal y aquí os traigo Minecraft Como os lo había prometido, lo estaba deseando subir, vosotros me lo pedisteis, yo quería subirlo Y aquí lo tenéis, Minecraft 1.2.5 versión actual, este juego está comprado hace un año cuando está en versión beta Y bueno, como sabéis, ahora tengo derecho a todas las actualizaciones, por lo tanto tengo el juego final Y me descargo un mod llamado Spacecraft, lo tenéis en la descripción para poder viajar a la luna Así que vamos a ello, viaje a la luna con Redland Vale, 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 generando nivel Vale, tengo instalado también el Tumen Items para hacer rápido, coger rápido los materiales necesarios para hacer el portal Y así que no se alargue mucho el vídeo, ¿de acuerdo? A ver donde reaparecemos Vale, 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 está bien este sitio, ¿de acuerdo? Entonces bueno, vamos a ello, lo primero de todo, necesitaremos la mesa de crafteo Claro está, después vamos a coger tres cristales que también los necesitaremos De estos vamos a coger esto así por ejemplo, oro también vamos a necesitar A ver que más cosas necesitábamos Que me acuerde ahora, leche, 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 leche hay que conseguir ¿Dónde estás leche? Aquí estás Vale, necesitamos, llevamos ahí 5, 6, 7, 8, 9, 9 de leche y lana ¿Dónde está la lana, amigos? Por aquí está la lana, vale Ahí lo tenemos Y redstone, que no se me olvide Redstone, yo creo que con esto ya tenemos todo lo necesario Y vamos a ello Entonces vamos a poner la mesa de crafteo por aquí, amigos Entonces ahora cogemos y ponemos la leche, ¿vale? Para construir queso ¿Qué? ¿Para qué cojones quieres queso, tío? ¿Estás loco o qué? Pues yo no, pero el que creó el mob sí La verdad que para conseguir ir a la luna necesitamos un portal de queso, sí Como bien oís, queso Y bueno, os he enseñado cómo hacer queso por si no tenéis el Tumen Iten Si queréis hacerlo sin él Y como tengo yo el programita este, voy a coger todo el queso necesario desde aquí Porque sería tontería estar una hora creando quesitos Así que ya tenemos queso Lo segundo que necesitamos sería la varita mágica Que en realidad no es una varita mágica Ya que se llama de otra forma Pero bueno, lo llamo así porque me sale de mi varita mágica Se llama Sonic Screwdriver Y con esto nos va a permitir abrir el portal Vamos a hacer el portal lo primero antes de seguir haciendo cositas Vale, 2, 3, base 4, importante Altura 5 Vale, ahí está la altura 5 No hay daños, no pain Vale, 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 vale Entonces ahora hay que unirlo Y tendríamos ya Venga, para abajo Joder, colega Eres masoca Vale, tenemos el portal Le daremos clic derecho Y abierto el portal Vale, pero Vamos a entrar Pero no No podemos entrar aún ¿Por qué? Porque necesitaremos un traje espacial Si no ya me dirás ¿Cómo cojones vamos a respirar allí arriba en la luna? ¿Para qué? No sé Hablar Vale, ¿qué necesitaremos para un traje espacial? Pues para empezar tenemos que hacer esto con la lana Que se consigue de las ovejas De las ovejas mas guapas que veis Pues esas Reinforced Clock Block Vale, esto necesitaremos Voy a hacer lo mismo Cogerlo del Too many times Aquí está Y con el Reinforced Clock Block Vamos a crearnos el traje espacial En primer lugar tenemos Por ejemplo El Chaqueta El chaqueta Más conocido como la chaqueta en España ¿Vale? Después vamos a hacernos Unas Botas Por ejemplo Nos tenemos que hacer pues cada parte del traje Que claro está Esto está al revés Amigos Perdonad Vale, ahí están las botitas Segundo ¿Qué nos vamos a hacer? Pantalones Vale, pues espera el momento Esto va aquí, aquí y aquí Y después Con el Reinforced Clock Acordaros Reinforced Clock Con todos tendremos unos pantalones Bien majos a la moda La moda espacial Vamos a conquistar a todos los alienígenes posibles Y lo más importante para respirar Que es amigos Que es Muy bien Los habéis adivinado Es un casco Vale Tenemos el casco Después Que necesitaremos Una lámpara ¿Por qué una lámpara tío? Pues porque la luna está muy oscuro Y necesitaremos una lámpara No es coño O sea no estoy haciendo la gracia Es la verdad Lo único que yo he subido el brillo al máximo Para que lo podáis ver Perfecto O sea si esto lo estáis viendo con brillo Es porque A la hora de llegar a la luna Se verá todo bien Vale Necesitaremos cristal por aquí Y no sale Porque esto no es Reinforced Clock Sino que tiene que ser hierro ¿De acuerdo? Aquí tendremos la lámpara Y por último Ya nos vamos a la luna Corriendo Es Necesitaremos Una Una capsulita Digamos Que va a hacer un nodo lunar Y para eso Tendremos que tener esto así Y una puerta La puerta de madera ¿Vale? A ver donde está la puerta Aquí está La he encontrado la primera No me lo creo Vale Aquí tenemos la puerta Y ahí tenemos el Mountain Block ¿De acuerdo? Así que estamos ya por aquí Y nos vamos a luna directos Eso sí, antes de nada Acordaros de poneros el traje Si no moriréis Y eso no está nada bien amigos Así que vámonos para la luna Ya Vamos a ponernos Ahora nada más llegar Una espada No vaya a ser que nos encontremos Unos alienígenas Verdes así Pequeñitos Y tendríamos que compartir Contra ellos amigos Vale, vale Aterrizando Madre mía Hemos aterrizado Menuda caída Desde la tierra Y ya estamos por aquí Veis que la gravedad Es de 1,7 1,60 Y algo Los que sepáis de física Lo habréis entendido Los que no Pues os jodéis Y aquí nos vamos a poner La espadita Vale, vale Espadita hermano El queso a tomar por el culo ¿Para qué queremos queso en la luna? Y aquí estamos Con nuestros amigos Los alienígenas Sí, sí, sí Hola amigos Vengo de la tierra Pasa Colegis Ti, ti, ti Bueno vais a ver El traje espacial que llevo Ahí a la moda Sí, alienígena Sí, sí Bueno, bueno, bueno Aquí vemos el modelito Desde lejos Vale Este soy yo Sí Este que salta aquí Vale, vale Me callo No vaya a ser Que me den un 100 Por copyright Hostia, que ruidito Bueno, pues os voy a enseñar El nodo iluminar Esto deberíais ir poniéndolo Pero no hace falta Ya que aquí está muy iluminado Todo Y vamos a poner Nodo iluminar ¿Cómo funciona? Pues cogemoslo Tenemos que enterrar En un huequecito En un bloque Y con el botón derecho Con la varita esta Le damos Y pa Hemos construido una casa De la nada Vale, esto nos servirá Para poder estar dentro de la casa Podemos construir lo que queramos Por dentro Y nos podremos quitar Por ejemplo El casco y la ropa Y no nos pasará nada Eso sí En el momento que nos quitemos El casco fuera Aunque salgamos fuera Aquí vivo al límite Bajándome la salud Vale, vale No voy a llegar 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 Y uff Llego, llego, llego Un poco más Y un fe de flipar Bueno Pues paso siempre Para morir Vale Intentad no morir Y tener el casco siempre puesto Entonces ¿Qué os propongo amigos? Hasta aquí Ya os he enseñado Cómo llegar a la luna Vale Investigar si queréis Vosotros instalándose el mod ¿Qué os propongo? Pues voy a hacer una serie Empezando con este mod Desde cero Sin el too many items Y empezaré desde cero En la tierra Intentaré conseguir Todos los minerales Para poder crear el portal Y poder llegar hasta la luna Y una vez en la luna Me construiré Una pedazo de casa En la luna De flipar Con Bueno Se me olvidaba deciros Que esto de aquí Este material De aquí Vale Que estáis viendo Son las piedrecitas estas Con las cuales Si nos construimos una casa Con esas paredes en la luna Podremos respirar Dentro de la casa Sin el traje Y bueno Lo que os digo Me construiré una pedazo de casa Excavaré para investigar la luna Investigaré más a fondo la luna Y ese será mi destino O sea Empezaré la serie desde cero Digamos Con el mod Este puesto Cogiendo minerales Haciéndome una casa Nada más empezar Decirme también Que casa queréis que me haga Como queréis que me haga la casa Nada más empezar Sabéis que voy a empezar de cero Sin el too many items Si queréis que la haga Debajo del agua Encima del árbol Bajo una oveja Debajo De yo que sé De un árbol Encima de un cerdo Lo que digáis vosotros Y luego en la luna Pensar Como queréis que haga la casa Vale Aquí está Esto ha sido todo amigos Menudo fail Tío No sé hablar Y aquí os dejo Con nuestros amigos Los marcianos Vale En el momento que llegue Al marcianito este Se acabará el vídeo Vale amigos Así que hasta otra Like y favoritos Y los que no estéis suscritos Por favor Suscribiros Nos defraudaré Con estos comentarios Hasta otra amigos Vamos Vámonos 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 Gracias.